ala madre es café por qué huyes, cobarre por qué huyes, cobarre, baja vamos, a hacerse macho vamos llegamos, por fin por qué estás así con el techo romano ya vamos a la playa a la playa, a la bañera, no, pues que hay que ir hola amigos, qué tal, te ven ustedes, muy buenos días ayer y en día, la marea estaba en 3.6 amigos, mundial ha habido fuerte oleaje y hoy día está en 2.4 esperemos que se pueda pescar algo mañana ya baja mejor vamos a buscar carnada estamos con los masistes con Pedro con Noe y con otro nombre bíblico con ese Yepetón de sacar tantos polos tiene de todo que belleza cuatro cabezas y Dios no se acuerda que que nada está chinguillo con cuidado acá cuidado está fuerte la marea hasta acá arriba se va reventado a buscar cangrecitos azules azulejos azulejos piruncho azul con usted con zapatillas con zapatillas con zapatillas esto es cangrecitos azulejos hay un nido hay un peto acá pone mi gorro Miren, tres chicas. Miren, vienen todos los puestos. Fue con esa que la pesada. Ya. Harán tantos que están aquí un momento. Uy, qué años. Una limonita. Y Pento, vienen una a la otra. Agarra la vuelta, agarra la vuelta. Ahora está el noise, por favor. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aaah! Se me dio el mar y ya me llevaron Por otro lado Ese que no es como hijo, no se tiene Otro tanto de olas No vieja, vas a tomar agua ¿Aquí lo vas a sacar? Se va a escapar Te lo estás llevando todo Aún así Oh, ahí está, ahí está el nido Ahí está el nido Vamos acá en el gorro Si puedes Viene ¡Ja, ja, ja! No te vas a escapar No te vas a escapar Tienen 5 segundos Hasta que ven una ola Chica, chica No te vas a escapar Oye, ahí está la mata ¡Agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene ola! ¡Viene ola! ¡Viene ola! ¡Aaah! ¿Entiendes que viene ola? ¡Haha! No está tan fácil, no? ¡Cansa, no? bueno amigos vamos a ir ahí abajo con la Crimson de Paywall con el carrete Lomas CX 3.0 de NGX el Duna está en mantenimiento le he llevado para que le echen grasita porque solo así puede durar bastante tiempo no esperen a que tome son cerca de 3 meses que ya vengo utilizando el Duna y ya le toca ese mantenimiento pero hasta el momento el carrete está bien pero lo he metido debajo del agua me ha caído olas encima la brisa al mismo uso ya hay que darle mantenimiento a pesar de que el carrete todavía no lo pide ay tatito acá Pedro está listando su escenario amigos está haciendo su banquito porque estamos en pleno risco vamos a lanzar hacia allá en busca de chicas yo voy a lanzar algún Jig si es que hay algo por ahí cada vez los escenarios se complican más voy a parar con Jig si es que hay algo después la Luli después vinilos y después me voy a lanzar carnal 40 gramos vamos miren voy a parar en esta piedra que miedito amigos su cuerpo se va para adelante en automático no deja de jugar voy a lanzar vinilo ahora voy a lanzar vinilo se ve la piedra nadie quiere piscar cangrejos pero te ha picado ahora amigos yo voy a probar este vinilo el vinilo DOA que son muy muy resistentes con esta cabeza aplamada de Corbinator este vinilo lo pueden encontrar en la tienda de Zona Fishing amigos de nuestro amigo Alex Valencia y obviamente las cabezas plomadas en Corbinator.com piedra parece habla traba pero si está picando ahí está pero si ustedes no sacan tampoco cuando saques cambio así que mientras tanto seguiré jugando con mi señorita mira yo le he prestado mi navaja y mi peto para cortar el plomo miren lo que ha hecho a ti lo quebró si lo quebró cortando el plomo cambiamos de sitio ahí está el topógrafo ya Pedro, os voy a pescar al lado de los empates que están ahí también le estará picando algo mientras no crucemos línea podemos compartir pesca buenos días buenos días cruzando hasta acá ha mojado con cuidado Pedro hasta acá escupe no? si parece un hueco acá para poner la carnada pelado se está bañando hasta acá chupa semejante hola mejor me lo arrepiento hola hola oh no 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 algo ha picado llegaste se rompió? o salió? la carne pica y pica pica pero no no se engancha muy grande el pelanzuelo ya pues el plomper se ha trabado pero mira el número 6 no se echa nada y eshala con toda mi fuerza un poco de 20 kilos normal aguanta todo lo que revienta ahí cae acá como lo visto lo han sumido miren mis pies hace rato ala estamos mojados felizmente la cámara es acuática ala mientras no jajaja jajaja vamos ahí respeto tiene algo todos se aglomeran todos se amontonan que sea una querrilla chito chito oh con caracol o con piruncho? con caroncho con caroncho con pirocol no me lo revolta como cualquier huevada su bolsa de chiles y nosotros no nos quedamos atrás no nos quedamos atrás porque le vamos a seguir en el aire caracoles negros acá está en el aire mañana caracoles negros cuenta la leyenda que a este caracol le solían picar trambollos en mi infancia y ahora que estoy adulto no pica nada no es macho 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 el caracol 3 caracoles lo voy a probar 3 caracoles lo voy a probar donde te ha picado ya Petru? casi tu nomás? no no con tu guante tienes que limpiarte para este Apple One jaja si 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 algo está picando en eso pequeñito nomás está picando que será? la vista la vista no y ahí no le dice que tiene algo cargo 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 con que estás? cargo 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 chita con caracoles con caracoles con caracoles secondo no que tu vas a ayudar? le vas a ayudar? una buena bestia la floresta salió 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 estoy con la linea de noe en la mano y con mi linea también pero no nos pica nada no está sin guantes chuta ya si se va se va ya si se va se va si el multi es el problema padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haganse tu voluntad en la tierra como decían mira muestra noe antes que se vuelva a morir la batería mira semejante mulaza salió bien fijo buenas brother voy a grabar acá la experiencia de noe antes que salga de esta chuta porque yo no sacaba ni cabrón bueno comparen la chuta mira andazo no ay que rica chuta dos kilos y medio mira amigo la vacasa 3 kilos está picando pica borrachito ya para el frito para mi es este borracho nadie me va a quitar mi borracho como nunca amigos vengo a comer borracho acá es grandazo borracho grandito lo siento borracho hoy no hay devolución de borracho hoy comemos de todo hoy será cada uno pesca su comida mi segundo borracho amigos pero este si no se va a ir para el rancho este si lo voy a devolver y la chita con caracolcito tengo un pez amigos ahí en la traba pero no es tan grande para sacarlo salió pero sigue ahí vamos pedro mi almuerzo no quiero comer borracho el día de hoy una pervilla me conformo con una pintacha tapen tapen la cámara está no está sigue medianito será pemeo kilito no está lloviendo gotas no está no está era chita era una chita había visto si ya estaba ahí ya estaba cuando la botan se rompió el búlcero se rompió el búlcero escapa por qué huyes corre corre baja vamos 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 nos retiramos amigos nos retiramos perdí mi chita una chita de medio kilo nada más pero era mi chita era mi almuerzo vamos a otro punto de pesca vamos te acompaño te acompaño yo tampoco no tengo nada para comer ahí está la chita de patas que saqué ahí está que saqué del huequito de allá vamos vamos ese es el carro de petón carro de petón un carro de petón limpio comprando provisiones encontramos a nuestra gata Cirilo que hace? si ya no te reconoce nací ahí está Ciril por qué le ponen esos nombres porque así es mi papá los ha puesto el Cirilo, el Pichirilo y el Chupetín mi papá los ha bautizado pero ahí está bien mejor que está más tranquilo porque el otro gato le pega el otro le pega por eso lo ha bautado que pasará con nuestros amigos masiste y disfruta pescar? uno, dos, cinco, veinte cuantos kilos en total sacarán estos monstruos amigos? monstruos por las caras y también porque pescan miren miren este costalito está llenecito de chitas miren seguiremos pescando amigos chitas y eso lo verán en el siguiente capítulo como nos tiran? no lo sabemos así que continúen viendo lo que viene después nos vemos después cha cha x x x x x Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.